Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a personalizar nuestro iPad y lo vamos a dejar. Pero además voy a dar ideas de atajos que podéis hacer con la aplicación de atajos. Además vamos a cambiar los iconos en iPad, iPhone y Mac. Y además yo voy a estar usando un nuevo pack que hay en la tienda que incluye los iconos y fondos para iPad, Mac y iPhone. El pack lo voy a dejar en la cajita de descripción y también voy a dejar el Instagram de Harpich para más ideas. Y ahora sí, dicho esto, empezamos. Primero vamos a empezar escogiendo el fondo de pantalla. El pack ya cuenta con varios fondos de pantalla que simplemente podemos darle a compartir y establecerlo directamente aquí como fondo de pantalla. Pero yo os quiero dar una idea aparte para personalizarlo aún más. Para ello nos vamos a GoodNotes, le damos a Nuevo, Imagen y vamos a importar el fondo que queremos personalizar. Ahora, cosas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, si tenemos en nuestra agenda nuestro horario hecho, podemos exportarlo como imagen. Lo guardamos en la galería de fotos. Nos vamos a nuestro fondo y vamos a agregar la imagen de nuestro horario en nuestro fondo. Si queréis, para que solo se vea el horario y no la agenda entera, podemos recortarlo. También puedes escribir alguna frase. Una vez que lo tengamos a nuestro gusto, vamos a darle a este iconito de aquí para compartir. Le damos a Exportar esta página como imagen y Exportar. Vamos a guardarlo en nuestra galería de fotos. Nos vamos a la galería y aquí tenemos nuestro fondo. Ahora solo tenemos que elegirlo como fondo de pantalla. Y listo. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero poniendo otras partes de nuestra agenda. Por ejemplo, nuestro calendario de octubre cuando ya lo tengas decorado y hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es personalizar la parte lateral de nuestro iPad. Una vez que tengamos la app descargada, vamos a meternos primero aquí para configurar nuestros widgets. Una vez que entramos, tenemos diferentes tamaños para nuestros widgets y lo único que tendríamos que hacer es editar el que ya está aquí. Le damos clic, le volvemos a dar clic y aquí ya podemos elegir. Aquí tenemos todas las opciones, así que esto ya depende de cada uno. Una vez que esté listo, le damos a Atrás y aquí le damos a Guardar. Cuando ya tengamos los widgets, simplemente volvemos a la pantalla de inicio y ahora sí vamos a ponerlos en nuestra pantalla. Dejamos pulsado con un dedo y nos aparece el modo de Editar. Aquí vamos a darle al simbolito más para agregar nuevos widgets. Y nos aparecen los predeterminados y también los de nuestra aplicación. Vamos a darle a la aplicación. Si pulsamos sobre el widget, nos da a elegir entre todos los widgets que tengamos. En este caso solo tengo uno, así que le daría al primero y ya se me pondría. También podemos utilizar esta opción que pone Personalizar y podemos agregar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí que se llama Steve, que también la podéis encontrar en la App Store de forma gratuita. Y es un juego. Si estás aburrido en clase. Seguimos y vamos con la App de Atajos. Empezamos. El primer atajo que quiero hacer es un atajo directo a nuestros archivos de GoodNotes. Por ejemplo, nuestra agenda. Le damos al simbolito más. Le damos a Aplicaciones. Vamos a seleccionar GoodNotes. Y aquí nos aparecerán los archivos que hemos abierto recientemente. Yo en este caso quiero hacer un acceso directo para mi agenda. Y listo, ya tengo el atajo creado. Ahora lo que quiero es añadir un icono en el escritorio. Para ello le doy a estos tres puntitos. Añadir a pantalla de inicio. Y aquí podemos seleccionar el nombre. Y si pulsamos sobre el icono nos da para elegir una foto. Cuando escojamos nuestro icono le damos a Usar. Vamos a ponerle un nombre. Y le damos a Añadir. Listo, ya lo tenemos aquí en la pantalla de inicio. En mi caso lo voy a mover con el resto de aplicaciones y lo voy a poner aquí. Exactamente lo mismo puedes hacer, por ejemplo, con tus apuntes. De esta forma puedes tener tus apuntes, agendas y temas organizados directamente en tu pantalla de inicio. Otra idea de atajo que podemos hacer es un acceso directo a uno de nuestros tableros de Pinterest. Para ello nos vamos al tablero de Pinterest que queramos. Le vamos a dar aquí a Más. Y aquí le vamos a dar a Copiar enlace. Vamos a la aplicación de atajos. Vamos a crear un nuevo atajo y aquí donde pone Buscar vamos a poner URL. Una vez aquí tenemos que buscar la que pone Abrir URL X barra Calvac. Le damos. Ahora en este cuadradito de aquí pulsamos y vamos a pegar el enlace que hemos copiado antes. Ya lo tenemos ahí y no tenemos que hacer nada más. Simplemente añadir nuestro icono a la pantalla de inicio. Por ejemplo, tenéis un tablero como este que yo tengo aquí que es de vocabulario, pues podéis crear un acceso directo. Más atajos que podemos hacer. En este caso vamos a hacer lo mismo que con Pinterest, pero con una lista de reproducción de YouTube. Para que nos lleve directamente a esa lista. Cuando creemos la lista de reproducción, aseguraros de que esté en oculta para así poder acceder al enlace. Para editar una lista de reproducción podemos darle aquí. Ahora sí, en este icono de aquí vamos a darle a Compartir y vamos a copiar el enlace. Nos vamos a atajos, creamos un nuevo atajo y hacemos como antes. Entonces ponemos URL, copiamos aquí la dirección y listo. Vamos a agregar el icono a la pantalla de inicio. Vamos a crear otro atajo muy útil que nos permitirá guardar archivos directamente en la carpeta de Dropbox o de Drive que elijas. Le vamos a dar a Documentos, Guardar archivo y aquí donde pone archivo vamos a darle a Portapapeles. En Servicios vamos a escoger en este caso el que queramos. Yo no tengo instalado Drive, pero si tú lo tuvieras también te tendría que aparecer aquí. En mi caso voy a seleccionar Dropbox. Esta opción la voy a desactivar porque yo quiero guardarlo, los archivos que yo escoja, en una carpeta concreta. Para ello vamos a seleccionar aquí y vamos a poner el nombre de la carpeta en donde queremos guardar el archivo. Por ejemplo yo tengo una que se llama Trabajo Clase. Ya está, no tendríamos que hacer nada más. Lo que vamos a hacer ahora es crear el acceso directo. Ahora, para usar esta opción lo primero que tenemos que hacer es copiar el documento que queremos poner en la carpeta. Y pues voy por ejemplo a poner esta foto en la carpeta. Vosotros podéis poner un archivo PDF, incluso vuestro trabajo, vuestros apuntes. Sea como sea, le tenemos que dar aquí a Compartir y vamos a darle a Copiar. Ya lo tenemos guardado en nuestro portapapeles. Así que ahora solo tenemos que darle al icono. Listo. Ahora nos vamos a Dropbox, nos vamos a la carpeta de Trabajo Clase y como veis aquí tenemos nuestro archivo. Decir también que al igual que hemos hecho esto en iPad, se puede hacer exactamente lo mismo con la aplicación de atajos de iPhone. ¿Vale? Es exactamente igual. Puedes utilizar los mismos iconos, el mismo pack, todo, pero en tu iPhone en el caso de que lo tengas. Los atajos se harían igual y los iconos se pondrían exactamente igual porque la aplicación es la misma. Ahora estamos aquí en un Macbook y voy a enseñar también cómo se cambian los iconos. Es muy fácil, ¿vale? No vamos a tardar mucho. Vamos a crear una nueva carpeta y yo por ejemplo quiero ponerla a esta carpeta que tenga este icono. Lo único que voy a hacer es abrir la imagen. En edición le voy a dar a copiar y me voy a salir. Ahora vamos a abrir las opciones de la carpeta y aquí le vamos a dar a obtener información. Se nos va a abrir este tipo de ventanita y lo único que tenemos que hacer, ¿veis? Esto se ha seleccionado. Lo único que tenemos que hacer es pegar aquí lo que hemos copiado. Para ello le vamos a dar a comando V, ¿vale? Y listo, se nos ha pegado, ¿veis? Ya ha cambiado el icono. Le damos a cerrar y ya está, ya lo tenemos ahí. Bueno equipo Fitch, espero que el vídeo os haya ayudado y os haya dado ideas. Kiwi y yo os mandamos un millón de besos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!